¿Qué es la profesora de Matemáticas? Porque creo que expresa muy bien lo que significa estar ocupando un cargo o una carga, pero lo que es el ser. Yo me considero, y es lo que soy, docente de la especialidad de Matemáticas con ya muchísimos años, nunca son muchos, unos cuantos años de docencia y desde hace un poquito. En el Ministerio de Educación. Cuando pensamos en nuestra subdirección en ordenación académica, ¿qué tema abordar desde la subdirección? Puesto que nos habían encomendado la tarea de organizar este curso, lo que siempre quisimos, y así ha quedado reflejado en el curso, es de alguna manera dejar también la impronta de lo que es ordenación académica. Probablemente muchos sepáis a qué nos dedicamos, pero otros muchos diréis, bueno, ¿y qué harán? Bueno, pues nosotros somos en parte, digo en parte porque hay muchos agentes, además de nosotros, somos los encargados de regular los currículos. Esos currículos, esos currículos que tantos quebraderos de cabeza dan, esos currículos a los cuales no se llega nunca, que son tan largos, tan extensos, tan todo lo que queráis. A mí me gusta también decir tan maravillosos, porque hacen que nuestros alumnos aprendan con, ya sé, todos los apellidos que les ponemos ahí y que podemos comentar, como os decía, en los pasillos. Y estaremos encantados de que nos hagáis llegar cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengáis, porque siempre son bienvenidos y siempre nos ayudan a mejorar, a ver la realidad desde el aula, que es desde donde realmente ves si funciona o no. Porque cuando se diseña un currículo sobre papel, bueno, lo que falta después es evaluarlo y ver si realmente, bueno, pues tiene sentido, se ha llegado a impartir todo aquello que el alumno o la alumna necesita aprender. Y entonces, en nuestra subdirección, como os digo, ¿se ha ido el sonido? En nuestra subdirección nos encargamos de todos los aspectos de la regulación de las enseñanzas no universitarias, tanto las de régimen general, que sois los que estáis hoy aquí presentes, como las de régimen especial, idiomas, deportivas, artísticas, en su vertiente, tanto de artes plásticas como de música y artes escénicas. Entonces, como os decía, cuando planteamos qué podíamos aportar nosotros con nuestra experiencia al curso, vimos que, claro, no podíamos alejarlos de la esencia de nuestra subdirección, es decir, de la norma, puesto que somos garantes de la misma y puesto que algo hemos tenido que ver en algunos de los reales decretos que ahí, bueno, pues aparecen o en los que se citan o aparecen las competencias. Y pensamos que la mejor forma era hacer, como os decía en la presentación del curso, un recorrido de dónde venimos para saber por qué estamos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y por eso la siguiente ponencia la impartirá una compañera nuestra, Elena Ramos, que os hablará de toda la parte de Europa y todo lo que ahora se está cociendo en el Parlamento y en la Comisión Europea, con la nueva recomendación que en mayo, hace muy poquito, ha sido aprobada por el Parlamento y el Consejo de Europa. Y claro, cuando estábamos ahí pensando cómo enfocar la ponencia, qué transmitiros, siempre nos cabía, no la duda, porque sí que somos conscientes de cómo está diseñado, pero si no, pasará muchas veces que te dicen, no, no, es que este currículo no está diseñado por competencias, es que no hay competencias, sigue siendo un currículo basado en contenidos, y evidentemente uno de los elementos de currículo son los contenidos, ahí están. Y entonces nos planteábamos, y por eso está entre paréntesis, planteábamos esa pregunta, ¿no? si las competencias clave estarán visibles o serán invisibles en el propio currículo. Y vamos a hacer un pequeño recorrido para ver lo que hay ahí. Y al hilo de la frase de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces poníamos simplemente una imagen que también es de una compañera nuestra, una asesora de primaria, María Rodríguez, que nos hace unas fotos preciosas y que usamos en las presentaciones. Cuando tenemos unos nenúfares y hacemos un zoom y vemos la belleza de esa hoja, a veces solamente te quedas en la parte superficial, súper bonita y radial, con esos colores, y lo que no se ve es todo lo que hay debajo que hace que ese nenúfar tenga la forma que tiene. Y quizá alguien que solo mire la superficie piense que puede ser incluso una hoja que se ha posado sobre el agua porque es lo único que se ve y sin embargo debajo de esa hoja hay unas raíces, hay un sustrato, hay un porqué. Y eso es lo que da sentido a ese nenúfar. Pues en el currículo queríamos que vierais también todo lo que hay debajo, por qué está así y por qué las cosas a veces son como son. ¿Cuándo comienza todo esto? Pues muchos de vosotros ya lo sabéis porque lo estáis aplicando y porque en algún momento habéis leído, os habéis informado, pero creo que nunca está de más saber de dónde se viene para saber por qué estamos donde estamos. Allá por el año 97, que es cuando comienzan las primeras evaluaciones PISA, cuando se empieza a hablar de estas evaluaciones por competencias, cuando se empieza a hablar de evaluar la competencia matemática, la competencia lingüística, ver la resolución de problemas, que en matemáticas siempre ha sido ya con Polia y con algún matemático anterior siempre estábamos en ello, pero de alguna forma con PISA lo que se hace es poner de manera más sistemática esa forma de trabajar. Si recordáis algunos que en aquella época ya estabais, las primeras evaluaciones siempre decíamos que nuestros alumnos no están acostumbrados a que se les pregunte de esta manera, no es que no lo sepan hacer, es que la forma que tiene de preguntarse hace que esa persona e incluso nosotros mismos nos sintiéramos como un poco fuera de juego y no era más que una manera de enfocar. Y empieza en ese momento a cuajar esta palabra competencias que en distintos países, en inglés o en traducciones de otros países, y probablemente de eso a lo mejor os hable Elena, pues se traduce de manera diferente. Hay quien empezó a traducir las típicas skills, lo traducían como destrezas, como habilidades. Bueno, cada país lo iba adaptando también a la cultura de su país, lo mismo que nos pasó a nosotros en España. Basándose en esas evaluaciones PISA, la propia OCDE me eleva en el 2003 un proyecto, el proyecto que se conoce como DESECO, que es definición y selección de competencias, y posteriormente la Comisión Europea en el 2006 eleva una recomendación. Esos vienen a ser un poco los orígenes más potentes de por qué estamos ahora trabajando en competencias. Es verdad que hay otros marcos y ahora también los vamos a ver, vamos a ver como también la UNESCO siempre ha estado detrás y demás, pero me voy a basar en estos tres. El de la UNESCO lo había dejado aparte, ya os decía, porque incide mucho en habilidades más que en el tema competencias. Ya veis el proceso que siguió hasta que el informe DESECO toma forma. Es decir, algo que ahora nos parece como muy evidente, llevó unos cuantos años de discusión, de reuniones, de vuelta para adelante, vuelta para atrás, qué terminología empleamos, en qué avanzamos, lo van a adoptar todos los países, no lo van a adoptar, los ministros ante la OCDE tenían sus discusiones en función de la cultura de cada país, y como os digo, en el 2003 aparece ese término competencia como capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Por tanto, para el informe DESECO, la competencia, ¿qué va a ser? Pues una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, emociones, componentes sociales, con todos esos elementos, en el 2006, la Comisión Europea lo hace suyo y eleva una recomendación. ¿Y en qué se basa o cómo definen ahí las competencias? Como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Aparece esa palabra de adecuado al contexto, es decir, no es algo que debe aparecer porque sí, sino que debe estar totalmente relacionado con el contexto, ya sea un contexto académico, un contexto de la vida cotidiana, dependiendo en cada caso. Y se centra en que esas competencias, que ya las llama clave, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal. ¿Veis? Es decir, no habla solamente de conocimientos, sino que vamos introduciendo esos valores, esa ética, ese saber, no solo saber hacer, sino también saber ser. ¿De acuerdo? Con esas mimbres, en España, se adopta en la Ley Urbánica de Educación, que se promulga en el 2006, la LOE, aparecen los primeros términos, aparecen por primera vez las competencias. Y se habla cómo las distintas áreas o materias han de contribuir al desarrollo de las competencias. Y en ese momento, en España, se adopta el término de competencias básicas. Y por eso, hasta el 2013, que se aprueba la LOMCE, las competencias en España tenían el apellido de básicas. Mientras que en inglés seguían denominándose key competencias, y cada país las denominaba según estimaba oportuno. Con la promulgación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación, de la LOMCE, en el 2013, da lugar a que haya dos reales decretos nuevos de currículo, uno para primaria, otro para secundaria. La primaria es el Real Decreto 126, barra 2014, y para secundaria, el 1105, barra 2014, donde ahí ya las competencias no figuran de tal manera que un área ha de contribuir, sino que las competencias han de estar integradas en el propio currículo. Y, por primera vez, aparece en 2015, en enero de 2015, la Orden 65, que lo que hace es describir las relaciones que hay entre las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación, tanto en la educación primaria, la secundaria obligatoria y el bachillerato. Es verdad que, aunque está en los tres niveles, el mandato que tenía la LOMCE en una disposición adicional, la 35, era que se pusiese el foco en la enseñanza básica. Y, de hecho, por eso, en las etapas donde más hincapié se hace el trabajar por competencias es en primaria y en secundaria, aunque en bachillerato también puede hacerse como así se puede ver en los propios estándares. Entonces, lo que os decía, si ahora tenemos que integrar las competencias dentro del currículo, es decir, ya no van a ser un elemento añadido, sino que están formando parte del propio currículo, ¿quién nos dice que forma parte del currículo? Pues la propia ley orgánica. En su artículo 6, en el apartado 2b, nos define para el objeto de esa ley qué es lo que entiende por competencias. Y ahí lo que dice es las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Y esa es la definición que adoptamos a partir de que esa ley entra en vigor. Y lo que os decía, la disposición adicional, la 35º, lo que da es el mandato para que el Ministerio de Educación, en colaboración con las comunidades autónomas, con las administraciones educativas, lo que hagan es desarrollar una orden, la que acabamos de citar, una orden que tiene carácter básico, no es un real decreto, se promulga mediante orden, pero sí que se le da la atribución de básico. ¿Eso qué significa? Que todas las comunidades autónomas tienen la obligación de asumirlas y luego cada administración educativa lo que ha hecho es desarrollar, de alguna manera, o bien en esa orden o bien en sus decretos de currículo, todo lo que viene marcado en la orden correspondiente, que luego veremos. De la orden, ¿qué es lo más importante? Bueno, en el preámbulo sí que se hace un recorrido de lo mismo que estamos haciendo ahora, de dónde venía y por qué en ese momento se dicta esa norma, pero lo importante son, o donde yo creo que ponemos el foco son en los dos anexos. En el anexo número uno, lo que se hace es describir de manera detallada en qué consiste cada una de las siete competencias. ¿De acuerdo? Y van dando, si no definiciones concretas, sí cómo llevarlas a la práctica, cómo desarrollar esas competencias basándose, como os decía, en las recomendaciones de la Comisión Europea. Y en el anexo dos, quiero que veáis la diferencia, ya no hay una descripción, sino que hay unas orientaciones metodológicas. ¿Por qué son orientaciones y no se habla de metodología? ¿Por qué en los reales decretos de currículo no se habla de metodología? Porque la metodología no es competencia del Ministerio de Educación. El Ministerio lo único que puede hacer es dar orientaciones y la metodología es competencia de cada administración educativa. Por eso, cuando en ocasiones se pide que se vaya más allá en aspectos metodológicos desde órdenes básicas, no puede hacerse, puesto que no es competencia del Ministerio, sino que son cada una de las administraciones educativas las que desarrollan todos los aspectos metodológicos que estiman son convenientes para el alumnado de esa comunidad autónoma. Y entonces, si os fijáis, en esa orden lo que vienen son orientaciones metodológicas. se habla ya de metodologías activas, de distintos tipos de metodología, de distintos usos de recursos didácticos, aunque a mí a veces también me gusta utilizar la expresión de uso didáctico de los recursos, de decir que cualquier recurso sea didáctico o no, lo importante es que le hagamos el uso didáctico, y de matemáticas se ve muy fácil, si yo utilizo un tangram para trabajar la visión espacial de mi alumnado, ese es un recurso didáctico. Pero si yo cojo un folio y hago unos cortes y creo un pequeño puzzle y trabajo también la orientación y la visión espacial, estoy haciendo un uso didáctico de un recurso que es un folio. Por tanto, no siempre pensamos en recursos didácticos como tal, sino a mí me gusta poner el hincapié en el uso didáctico de cualquier recurso. Para eso somos profesionales, para eso somos docentes y conocemos a nuestro alumnado y vemos cómo podemos acercarnos mejor a ellos, cómo podemos sacarles todo aquello que llevan dentro pero con cualquier recurso que tengamos a mano, con imaginación y creatividad, bueno, pues vamos sacando. Y de todo eso la orden solamente puede dar orientaciones, no puede decir nada más. Por tanto, ¿cuál es la finalidad de la orden? Pues ayudar a que el profesorado sea capaz de relacionar todos los elementos del currículo que hemos dicho que tenían que relacionarse, que sea capaz de integrar las competencias en su labor docente y desde luego que las competencias estén en el aula, en cualquier actividad que se esté llevando a cabo. Muy bien, sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos, con matices, luego lo vamos a analizar, en el presente es donde luego me voy a extender. Pero, a futuro, ¿qué nos queda? ¿Qué hay de novedoso? Bueno, pues tenemos la estrategia 2020 que está ya a la vuelta de la esquina, habrá que rendir cuentas, estamos a finales, bueno, finales no, estamos a mitad del 18, nos queda año y medio, tenemos el marco 2030 de la OCDE, los objetivos sostenibles de la ONU, de la UNESCO 2030 y una recomendación muy importante, para nosotros tan importante que le hemos dado cuerpo en una ponencia que es la que oiréis luego a continuación. Y en los puntos suspensivos, muchos más marcos que hay por ahí, que se han ido adaptando, pero que para no extendernos tampoco he querido citar, pero que en el momento que empezáis a investigar, bueno, pues diversos organismos sí que van utilizando las competencias como hilo conductor, bueno, pues desarrollando estrategias a futuro. De manera así, como muy esquemática, simplemente para llevarnos unas ideas, ¿cuáles eran los objetivos de sobreeducación que tenía la estrategia 2020? Hablaba sobre todo de reducir el fracaso escolar y el abandono escolar, ambos, de tal manera que el abandono escolar se redujese al 10% y que las personas entre 30 y 34 años que un mínimo de un 40% terminase sus estudios. Es decir, se basaba en esos dos frentes, dentro de la educación a lo largo de la vida y el abandono escolar. ¿Y de qué manera estaban ahí las competencias reflejadas? ¿Por qué estaban las competencias dentro de la estrategia? Porque se creía que, o se cree, mejor dicho, que para mejorar los resultados es necesario esa aplicación, esa educación en competencias, siempre y cuando se haga de manera integrada, no de manera aislada. Mientras que la OCDE, ya veis, los que en origen empezaron con PISA, ¿en qué línea van ahora? Pues van en la línea de proponer una competencia global, de tal manera que se entienda como esa capacidad para analizar de manera crítica distintos asuntos, aspectos, tanto globales como interculturales y se están centrando como en tres dimensiones que vienen a ser las de siempre, conocimientos, destrezas y actitudes y valores. Y luego, cada una de esas dimensiones habrá que concretarlo en aspectos evaluables, porque si no evaluamos, no sabemos el efecto que puede tener. Ahí os he puesto en un gráfico, es un gráfico adaptado, cómo se integran esas tres dimensiones. De todas formas, como luego vais a tener la presentación y demás, va a estar disponible para todos, la subiremos al Moodle. Y en cuanto al objetivo sostenible, al número cuatro, si os fijáis, el número cuatro lo que dice es que se ha de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿En qué se basa sobre todo el informe de la UNESCO? En las competencias para la vida. O sea, ahí es donde pone el foco y además lo marca de manera reiterada. y llegamos un poco a nuestro entorno, nuestra Europa. ¿Qué dice el Parlamento? Bueno, pues os he puesto y luego lo veréis porque en la distancia no sé si se ve muy bien, pero tenéis una comparativa de lo que decía el Parlamento Europeo en 2006 y lo que dice ahora en 2018. Si os fijáis muchas de las competencias vienen a ser prácticamente las mismas con un pequeño cambio de denominación pero han desglosado y han juntado lo que nosotros llamábamos competencia lingüística. En Europa lo que para nosotros era competencia lingüística allí estaba dividida en dos. Competencia en comunicación en lengua materna y competencia en comunicación de lenguas extranjeras. Ahora lo fusionan. No es exactamente lingüística, luego Elena os desarrollará mucho mejor ese concepto, no utilizan justo la palabra lingüística pero eso como os lo va a desarrollar ella no voy a entrar yo. Lo hemos puesto así como lingüística porque como que lo relaciona porque nos es más cercana y si os fijáis aparece una competencia nueva que es la competencia en lectoescritura que hasta ahora lo trabajábamos dentro en todo caso de la lingüística como parte de la comprensión escrita. el resto viene a ser prácticamente la misma ya os digo por ejemplo competencias sociales y cívicas pasa a ser competencias cívicas únicamente pero no hay no hay en principio mucho cambio aunque Elena sí que os contará lo que significan esos cambios porque donde aparentemente no hay cambio muchas veces sí que hay mucho detrás y cuando se quita una palabra porque añadir es más fácil pero quitar eso suele ser más complicado cuando se quita por algo por algo es pero ahí no voy a entrar porque luego vamos a tener hora y media que os lo van a contar fenomenal y os hemos puesto también otra tabla donde además de comparar 2006 y 2018 comparamos con lo que nosotros conocemos es decir con lo que dice nuestra norma y ya veis en la primera columna tenemos nuestras siete competencias ahora clave y en paralelo con las distintas recomendaciones del del Parlamento Europeo ¿de acuerdo? pero lo que os digo no me extiendo más aquí momento actual ¿dónde estamos? ¿qué tienen que ver? ¿qué hay? sobre competencias clave en nuestro sistema educativo en primaria secundaria obligatoria y bachillerato bueno pues importante como siempre es definir bien de qué estamos hablando y lo mismo ahí os hemos puesto en una tabla una comparativa de lo que las cuatro últimas leyes orgánicas en las que muchos de los que estamos aquí hemos impartido docencia bueno en la segunda no porque no se llegó a implantar con lo cual ahí nada pero en las otras tres sí lo que significa el currículo y si os fijáis en las tres primeras columnas es el currículo que es un conjunto un conjunto de sin embargo sin embargo en la última ley orgánica ya sabéis que la 11 lo que es es una modificación de la LOE o sea que realmente cuando nos referimos a nuestra ley hemos de decir la la LOE pero si marcamos ahí la 11 como tal es para ver esos aspectos que fueron modificados y lo que nos pueda lo que nos pueda influir y si os fijáis ya no habla del currículo como conjunto sino que habla del currículo como una regulación ¿veis? regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada una de las enseñanzas por tanto ¿qué necesitamos saber? ¿cuáles van a ser esos elementos? y los elementos vienen definidos en la propia ley orgánica que son los objetivos las competencias ¿veis? ya figuran como un elemento del currículo específico contenidos criterios de evaluación estándares de aprendizaje evaluables que fue también una novedad y la metodología aunque se es consciente de que a nivel básico no pueda desarrollarse pero sí que pueden darse orientaciones ¿y cuál es la definición que aparece? pues la que hemos leído antes aquí os he puesto la misma solo que aquí os pongo en marrón pues las palabras que hilan el discurso que va a venir detrás es decir si vamos a trabajar las competencias de manera integrada en el currículo vamos a ver dentro de esos elementos curriculares cómo se han diseñado y por qué están realmente ahí integradas ¿qué es una competencia? esa frase tan rimbombante que hay ahí pero ¿cuáles son los elementos de la competencia? los hemos venido repitiendo continuamente contenidos destrezas valores y actitudes es decir no se puede educar en competencias si no se trabajan también los contenidos ese es un debate que en el 2018 está superado pero si recordáis en sus orígenes parecía que había una separación y parecía que trabajar por competencias era como no trabajar contenidos como que no se iba a aprender no no eso era un error de base es decir para trabajar en o por competencias evidentemente necesitas también trabajar los contenidos no es es imposible necesitas trabajar las habilidades las destrezas para aprender hay que hacer se aprende haciendo y desde luego se aprende con actitud con valores tanto de cómo se transmitan como los propios valores en en sí por tanto qué diferencia hay entre ambas leyes orgánicas pues que aun teniendo el mismo concepto porque si recordáis entre competencias básicas y competencias clave varió muy poco el concepto sí que cambió la denominación y el planteamiento mientras en la LOE venía a tener un planteamiento paralelo en la ONCE tiene un planteamiento integrador muy bien no hacemos más que hablar de integración integración de elementos ¿cómo ha de ser un aprendizaje para que sea competencial? pues ahí los hemos dividido en tres tipos que son por un lado los disciplinares aquellos que se adquieren únicamente desde un área o una materia y son muy concretos desde cada uno seguro que a cada uno de vosotros desde vuestra área o desde vuestra materia o desde vuestra asignatura si os están ocurriendo cantidad de ejemplos que son únicamente vuestros ¿vale? eso sería un aprendizaje únicamente disciplinar sin embargo cuantas veces necesitamos al compañero del otro departamento si somos maestros maestros generalistas maestros de primaria utilizamos distintas materias para que nuestros alumnos aprendan ahí estaríamos hablando de aprendizajes interdisciplinares porque estarían integrando dos o varias materias y luego están los que llamamos metadisciplinares que aparentemente no son de nadie pero son de todos es decir que están por encima de de las materias y que nos englobarían como si dijéramos a todo el claustro en nuestro conjunto esos a veces pues lo que decimos son fáciles de trabajar porque son de todos pero ya sabéis cuando algo es de todos no es de nadie y entonces a veces se quedan ahí arrinconados y conviene sacarlos a flote porque nuestros alumnos han de ser también han de aprender también ese tipo de de aprendizajes por tanto ya veis ahí cuáles son los rasgos fundamentales de esos aprendizajes y hacemos hincapié en que son imprescindibles es decir que son necesarios tanto para seguir estudiando es decir para seguir avanzando en esa formación académica como para aquel alumno o alumna que abandona y que ha de haber adquirido esa formación básica para la vida por eso le llamamos imprescindible de acuerdo y además ha de ser siempre transferible en qué sentido bueno pues en el que al adquirir esa competencia seamos capaces de poderlo aplicar después en distintos contextos en distintas situaciones no solamente reproduce el aprendizaje en una actividad escolar sino que es capaz de en cualquier situación ser consciente y de manera inconsciente muchas veces bueno reproducir ese aprendizaje ahí os habíamos colocado un ejemplo el ejemplo puede parecer en principio muy básico porque puede ser simplemente un ejercicio ejercicio que puede llegar incluso a la categoría de tarea y yo diría que hasta de problema es decir que muchas veces la misma la misma la misma actividad puede clasificarse en función de qué le pidamos a nuestros alumnos y cómo enfoquemos es decir si yo estoy trabajando en primero de eso los conceptos básicos en matemáticas de estadística y simplemente le digo a un alumno elabora un gráfico de barras con las horas de televisión que habéis visto durante la semana aquí en clase vendría a ser un mero ejercicio es decir simplemente contamos si queremos hacer agrupamientos agrupamientos y queremos poner únicamente los valores ya si les decimos valores enteros o con algún decimal tendría a ser un ejercicio sin más cuando puede convertirse ya más en una tarea cuando si además reflexionamos ese número de horas que hemos visto la televisión que nos ha podido implicar es decir vamos buscando otras relaciones no solamente lo que es el dibujar el mero gráfico de barras sino que aprendemos a comentar lo que es un gráfico y comentar un gráfico no solamente de una manera descriptiva que es lo que vemos muchísimas veces que es lo que hacen los periodistas es decir veréis muchas veces en los periódicos leemos yo no sé para qué nos leemos todo este tocho así de letra de más chiquitina que necesitan las gafas si lo único que ha hecho es describir el gráfico eso ya lo vemos a golpe de vista lo que tenemos que saber es qué significa ese gráfico y qué hay detrás de esos números ya se empieza a convertir en una tarea y si además eso lo relaciono y como os ponía ahí y vamos a comparar número de horas que ves la televisión con número de horas que estás conectado a internet que es lo que haces y lo que no haces cuando estás haciendo esas actividades en qué momento lo haces si lo estás haciendo solo lo haces en compañía si cuando ves internet lo ves en un dispositivo móvil y te pones a ver series porque además miras de la duración que me viene bien es decir podemos convertir incluso algo muy básico que había partido de un gráfico de barras incluso en un proyecto de investigación donde a nivel básico estamos hablando de primero de eso no estoy hablando de segundo de bachillerato estoy viendo qué tipo de series estamos viendo en qué dispositivo las estoy viendo si lo hago en un smartphone si lo hago en televisión si lo hago con mis alumnos o sea con mis iguales con mis amigos o lo hago con mi familia si es antes o después de cenar es decir imaginaros a lo que se puede llegar y partíamos de un gráfico de barras con las horas de ver la televisión es decir ahí es donde está la creatividad del profesor para dependiendo de los alumnos que tienes pedir más o menos en cada momento según se vaya se vaya adaptando ¿de acuerdo? por tanto ¿qué han de ser las competencias dentro del currículo? pues ha de ser siempre un elemento catalizador los que seáis de química entendéis muy bien esa palabra ¿no? cómo va convirtiendo ese aprendizaje y ha de incidir en dos elementos muy fundamentales que van a ser la metodología y la evaluación es decir al cambiar el tipo de aprendizaje y al cambiar el tipo de metodología seguramente la evaluación también ha de cambiar no tiene sentido que cambiemos el método si seguimos evaluando igual ahí habría una contradicción bueno por tanto resumiendo esa parte aprendizajes integrados aprendizajes que se aplican que se aplican en contextos y con el objetivo principal de desarrollar esa competencia vale ya sabemos donde estamos sabemos que la Unión Europea nos va llevando el Parlamento nos va llevando hacia ese desarrollo personal a esa ciudadanía activa a formar esos ciudadanos y tenemos nuestras siete competencias siete competencias que habéis visto hemos colocado las infografías hay un juego aquí detrás de mí que prácticamente no se ve el otro que tenéis ahí está más a golpe a golpe de vista nos ha preguntado alguien que si estaban disponibles evidentemente son vuestras es decir son de todo se elaboraron las elaboramos en en la subdirección y están colgadas en la página web del ministerio pero además os las subiremos a la Moodle para que las descarguéis y hagáis con ellas lo que queráis sobre todo mejorarlas porque estas las hicimos ahora dos años creo recordar tres dos tres es decir que seguramente pueden pueden mejorarse y adaptarse y bueno vuestras son es decir muchas veces es empezar una infografía en vez de empezar de cero bueno pues coges una idea de alguien y luego te lo te lo adaptas y demás lo que quisimos cuando cuando la realizamos era de alguna manera sacar los aspectos más más fundamentales hacer hincapié en lo que era más interesante de cada una de las competencias bueno pues para que fuera más fácil llevarlas a cabo en el aula y sabiendo que todos os ibais a leer la orden con detalle y frase a frase pero si os ayudábamos a resumir un poco bueno pues ahí quedaba se colgaron durante más de un mes es verdad que fuimos no sé si se dice así en descargas trending topic que solo se emplea la expresión para twitter pero vamos que que se descargaron de manera de manera masiva tuvimos un pico y luego ahora ya llevamos un tiempo que bueno siempre hay descargas se van ahí alguien las descubre las descarga y demás nos mandan las estadísticas pero ya os digo recién colgadas tuvimos un mes que nos decían vamos que habíamos creado que con que hubiéramos ahí las hubiéramos patrocinado con algo hubiéramos sacado bastante rentabilidad y tenemos dos formatos están estas y hay otras que creamos en su origen allá por el 2014 creo que fue o 15 que bueno pues lo mismo otra manera de enfocarlo entonces tenéis a vuestra disposición ambas estas ya están con el logo actual del ministerio y las otras bueno pues tienen el logotipo anterior pero vamos que son para usarlas y si os gustan fenomenal y si no os gustan pues no las utilizáis y ya está en la presentación las tenéis las siete no voy a estar no voy a hacer hincapié en cada una de ellas para no alargar la ponencia puesto que todos las conocemos y lo tenemos ahí ahí delante entonces lo que os hemos puesto en la presentación es un resumen del resumen si es que puede resumirse un poco más entonces tenéis ahí como flashes de cada una de las siete competencias las de las STEM está ahí como más condensado porque bueno realmente va a meter mucha información ahí en poco en poco espacio ahora también como sabéis hay otra vía abierta si pasar de las STEM a las STEAM es decir si introducir entre la E y la M la A de Artes e integrar ambas competencias es otra de las vías lo que os decía a futuro hay bastantes bastantes propuestas ya veremos en que va quedando todo la competencia digital aprender a aprender competencias sociales bueno las siete competencias y llegamos a las relaciones si vamos a integrarlo vamos a ver cómo integrarlo en los distintos elementos del currículo y yo hago una parada bebo un poco de agua vosotros descansáis de oírme miro a ver cómo vamos de de hora cómo relacionar cómo integrar las competencias y los objetivos de las etapas una diferencia entre ambas leyes orgánicas entre la LOE y la LOCE es que en la LOE si recordáis los objetivos venían por cursos en cada materia y en la LOCE pues ya solo viene por etapas y entonces tenemos que ver cómo relacionar cómo integrar esas competencias dentro de los objetivos de cada una de las áreas y las materias y ahí os hemos puesto una comparativa ya sé que queda muy pequeñín y que esto es un menos uno en presentación pero como queríamos poneros la tabla y que quedase para después espero que sea un nueve en documento no ponemos el 10 que esa ya es una excelencia os hemos comparado hemos cogido hemos hecho tres comparativas tanto en primaria en ESO como en bachillerato de cómo venía en el anterior real decreto con la LOE y cómo viene en el actual cómo estaban cómo contribuían las competencias básicas al desarrollo de si os fijáis ese objetivo con sus contenidos y criterio de evaluación correspondiente y lo que vendría a ser ese mismo bloque de contenido en la LOCE y si os fijáis ha desaparecido la columna objetivos porque ya el objetivo ha trascendido ya el objetivo es de etapa y aparece una columna nueva que son los estándares de aprendizaje evaluables y al lado las competencias clave que se integrarían o se integran en ese contenido con ese criterio de evaluación y esos estándares de aprendizaje ¿de acuerdo? el mismo ejemplo está puesto también para secundaria obligatoria cuando veáis así espacios muy amplios era porque tampoco era cuestión que no hay de meter todo condensado es decir que en el 1105 en la introducción ya aparece todo el desarrollo de esas competencias no nos cabía pues os ponemos ahí en la introducción que incluye la información de lo que en LOE eran los otros tres apartados y ya veis que de manera paralela como se desarrollaba en LOE como se desarrollaría en el 11 y como en el estándar ha de estar incluida esa competencia mientras que en los criterios de evaluación era donde se decía que se quería conseguir con ese criterio de evaluación en cada en cada materia y lo mismo para para bachillerato ya veis por la analogía que tienen los reales decretos mientras en LOE para secundaria obligatoria y para bachillerato había un real decreto para cada enseñanza en el 11 se desarrollan en el mismo real decreto con distintos con distintos capítulos y con los contenidos ¿están relacionadas las competencias? pues lo que decimos es que evidentemente están integradas y que además han de evaluarse esos contenidos para demostrar que realmente esas competencias están ahí integradas ¿y cómo? ¿cómo podemos verlo? bueno, pues ahí os hemos puesto un pequeño esquema en la línea de lo que comentábamos antes como una actividad cuando es muy básica cuando es prácticamente una respuesta en matemáticas diríamos desarrollar un algoritmo en lengua o en historia dar una respuesta básica sería un ejercicio ¿cómo puede complicarse y llegar a ser un problema? y cómo cuando ya metes además la reflexión se convierte en un proyecto es decir que puede ir a ampliarse y hay situaciones en las que los proyectos nacen de por sí y lo que hacemos es de ese proyecto ir desgranando bueno, pues distintas distintas tareas para que se vayan se vayan desarrollando de todo eso iremos viendo mañana un montón de de ejemplos aquí habíamos puesto algunos aprendizaje basado en problemas clase invertida enseñanza basada en el alumno pero lo paso rápido porque me quería detener en esta imagen que encontré el otro día en Twitter y que me parece muy clarificadora es decir la enseñanza y el aprendizaje y qué relación ha de haber haya